El profesor Mauricio Pastor Tenemos con nosotros al profesor Mauricio Pastor, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Granada. Yo creo que es también un historiador y un investigador español de sobra conocido por todos. Él ha trabajado mucho el mundo hispano en general, pero sobre todo en los últimos años ha hecho, aparte de otras cosas, dos magníficas biografías sobre Viriato, cuando a uno le falla la memoria ya con la edad. Tienen algunos añitos, pero no pierden valor por los años que tiene y yo le pediría que nos las pusiera al día de vez en cuando porque son unas biografías magníficas. Se leen con placer y con flución. Les recomiendo que las busquen o bien las compren y las lean o si no las saquen de la biblioteca y las lean porque son muy buenas. Como digo, él trabaja sobre todo mundo hispano. Tiene una magnífica formación alemana y les dejo con él. Hoy nos va a hablar de uno de mis personajes queridos, que es Lucio Cornelio Sila, al que va a añadir también que no se podía hablar de Sila sin hablar de su contraste que era Callo Mario. Les dejo con él. Buenas tardes a todos. Hemos adelantado un poquito el horario del programa, pero creo que eso incluso nos viene bien a todos. Además, después de parar el debate dispondremos un poco más de tiempo, como dice el propio mi amigo Sabino, que lo tengo ahí, que le gusta mucho entrar en el debate. Bueno, yo voy a comenzar, cómo no, agradeciendo a los organizadores de este curso, especialmente a Javier Cabrero, colega, compañero y amigo, y a María Ángeles Castellano, de la UNED de Madrid, a Dani también, evidentemente, por haberme invitado a participar en este curso. Por supuesto, agradecimiento que hago extensivo a todos los colegas y compañeros que participan en él, no solamente a los que participan como ponentes, como en mi caso, sino también a todos los que participáis como oyentes o con la sensación de venir a escuchar y aprender algo nuevo, que nunca es tan nuevo, porque en la historia antigua las cosas nuevas se pueden contar con los dedos de la mano, de vez en cuando hay algo, pero muy, muy de vez en cuando. Por supuesto, también quiero agradecer a todos los presentes, los que estáis aquí y a aquellos que escuchan a través de online, es decir, a través de las redes. Y mi agradecimiento, como no, también va dirigido a la dirección del Museo Arqueológico Nacional de Madrid por acogernos en este maravilloso espacio que representa el museo. Creo que hay que agradecérselo de verdad, las gestiones del coordinador de la asignatura de Javier y la buena disposición del museo hacen posible que este evento se puedan realizar aquí, por lo cual creo que les recibo ese agradecimiento. Bueno, yo no voy a entrar mucho más en detalles. Sí voy a comenzar diciendo que la época de la historia de Roma que transcurre entre la actuación de los hermanos Graco, como nos ha dicho perfectamente la conferencia anterior mi amiga Pilar, y el establecimiento del gobierno de Augusto, se ha considerado tradicionalmente todo eso como la crisis de la República, la crisis de la República. Evidentemente, no voy a entrar en todo el análisis de esa crisis tan amplia, ni en todos los problemas que suscitaron, problemas políticos, sociales, económicos, todos ellos, que tuvieron lugar en Roma en esa etapa de la historia. Pues escaparía, lógicamente, a las pretensiones de esta charla que voy a dar yo aquí. Me voy a centrar en dos personajes ilustres, nunca mejor dicho, dos varones ilustres de la República, como fueron Mario y Sila. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila, del que precisamente Javier conoce mucho, porque él trabajó bastante en este personaje, quizá no tanto en Mario, pero sí en Sila. Yo he leído, por supuesto, sus artículos, sus trabajos, sus obras. Pues bien, cada uno de estos dos personajes, cada cual con sus características, con sus particularidades propias, jugaron un papel destacado durante los inicios de la crisis de esa República romana. Sus carreras políticas son un claro reflejo de la época en que vivieron. El rudo Mario, así llamado por ser un hombre del ejército rudo, fue uno de los militares más sobresalientes de Roma. Incluso, esta mañana oíamos una conferencia de Nani, que hablaba del segundo fundador de Roma. A Mario se le puede considerar el tercer fundador de Roma. No voy a hablar de ese como fundador, pero sí digo que realmente fue uno de los militares más sobresalientes de toda la historia de Roma. Y, por su parte, el afortunado, el Félix Sila, fue uno de los últimos defensores de la legalidad constitucional romana, pero también uno de los principales responsables de la caída de la agonizante República. Tuvo su parte de responsabilidad, no toda, como luego veremos, pero también influyó en ello. La época en que vivieron nuestros protagonistas, 121 al 79 a.C., fue ciertamente un tiempo de crisis, y por qué no decirlo, y de violencia. Siempre en el mundo romano hay violencia. La violencia está por todas partes. Las conquistas de Roma no se hacen sin guerra, no se hacen sin violencia, no se hacen sin ejército, lógicamente. Las fuentes antiguas que nos hablan de ello, principalmente Plutarco y Salustio, que nos hemos apoyado, como luego veremos en los textos, y que ya os mandé en el dossier todos los textos que vamos a poner aquí y que yo los he traído, los pondré en la pantalla, pero en fin, algunos leeremos algo, pero como ya los tenéis, los podéis leer, y mientras yo voy hablando, quizás algunos los podéis ir también leyendo al mismo tiempo. Pues bien, muchos de los textos de estas fuentes, también Tito Livio, Cicerón, etc., son confusos, y a veces tergiversan en gran manera la realidad. Por eso hay que volver a releer los textos clásicos y releer las fuentes, porque en las fuentes está prácticamente todo, pero hay que saber leerlas, entenderlas y explicarlas, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Como digo, no voy a entrar en extenso de toda la problemática de la crisis de la República. Me voy a centrar en estos varones insignes o ilustres varones de la República. Vamos a empezar, lógicamente, por Mario. Pero antes voy a poner unas pequeñas imágenes. Estas son las dos imágenes que acabáis de ver, pero aquí están los bustos de ambos personajes en foto tomada por mí, evidentemente, en la glistoteca de Múnich, hace un par de años o tres, y que luego después se lo he puesto individualizadamente, pero aquí tenéis la foto general de cómo se encuentran esos bustos allí en esa glistoteca de Múnich. Aquí tenéis otras imágenes de Mario y Silla, que salen en internet y en otros lugares. Otras imágenes más de Silla y Mario. Otros retratos de Mario y Silla, pero no voy a centrarme en ellos. Bueno, vamos a comenzar con el personaje que da principio a esta charla, que es precisamente Mario. Cayo Mario, así conocido, curiosamente Cayo Mario. No tenemos su segundo cognome. Es decir, no lo tenemos. Solo hablamos de Cayo Mario. Y en algunas ocasiones solo y exclusivamente de Mario, porque con decir su nombre todo el mundo sabe a quién nos estamos refiriendo. ¿Cuál era su cognome? ¿Alguien lo sabe? A mí me gustaría. Es un enigma que alguien me lo dijera. Si lo ha leído en algún sitio, en algún texto, yo desde luego no lo he encontrado. Pues bien, Cayo Mario nació en torno al año 157 en Cereate, en Arpino, al sur del Dacio, en el seno de una familia relativamente acomodada, de origen plebeyo. Fue hijo de un tal Mario, también se llamaba su padre como él, y de Fulcinia, una familia ecuestre vinculada a la familia de los betelos por razos de clientela, el clientelismo, que era lo normal en Roma. Sin embargo, Plutarco en uno de esos textos a los que yo me refería, aquí tenéis la foto también que le he puesto antes al inicio de Mario, y aquí tenéis la cronología, digamos, del cursus honorum, más o menos muy brevemente realizada de Mario. Decía, en este texto se ve claramente, en este texto de Plutarco, nos dice Plutarco que había nacido de padres enteramente oscuros, pobres y jornaleros, de los cuales el padre tenía su mismo nombre y la madre se llamaba Fulcinia. Tardó en venir a la ciudad y en gustar de las ocupaciones de ella, habiendo tenido su residencia por todo el tiempo anterior en Cerneto, aldea de la región arpina, donde su tenor de vida fue grosero comparado con la civilización, el culto de la ciudad, pero moderado y sobrio, y muy conforme con aquel en que antiguamente se criaban los romanos. Esto es lo que dice Plutarco, pero a pesar de este texto de Plutarco, en el que se dice claramente que su padre era un jornalero, un bracero, es decir, alguien que lo contrataban para trabajar, por lo tanto, demasiado pobre. No parece que esto fuera cierto, sino que hay que ponerlo cuando menos en duda, no es del todo cierto, puesto que solía ser común en los autores, en los clásicos, en los escritores, de alguna manera exagerar la pobreza de aquellos homonobus, de aquellos hombres nuevos que habían llegado al Senado por esa condición desde el ordo ecuestre. El hecho, precisamente, de que Mario tuviese conexión con la nobleza en Roma y enlaces matrimoniales con la nobleza local de Arpino, nos indica que debía pertenecer a una familia de cierta importancia, por lo menos acomodada dentro de la clase ecuestre. Por lo tanto, no es ese jornalero, ese bracero, ese hombre pobre por antonomasia. Los problemas que tuvo que afrontar en su carrera política muestran las dificultades en las que se encontraba uno de estos homonobus, de estos hombres nuevos que surgían a la palestra. Por tanto, sí, Mario, podemos decir que fue el homonobus. ¿Qué quiere decir homonobus? Es el primero que ascendió al ordo ecuestre de su familia y de ahí después haría su carrera política. Es decir, él era un hombre nuevo. Y alcanzó, evidentemente, un poder extraordinario, como veremos a lo largo de la charla, y da idea de la importancia del hecho de que asumiera nada más y nada menos que siete consulados. Algo inédito en toda la historia, no solo de la República, en toda la historia de Roma. No conocemos mucho de su infancia, prácticamente nada, ni de su juventud. Tampoco sabemos gran cosa de él. Pero sí conocemos una leyenda que nos cuenta que cuando Mario era un adolescente encontró el nido de un águila con siete polluelos en el interior. Dado que las águilas se consideraban animales sagrados de Júpiter, también se consideró esto como un presagio que predecía su elección como consul siete veces. Ahí los siete polluelos y demás. Precisamente esto lo vemos también en el texto de Plutasco que tenéis ahí, que no voy a leer, pero que lógicamente lo veis ahí porque se le consideraría como una predicción de lo que iba a ser su futura carrera política. Y como veremos más adelante, durante su primer consulado va a decretar que el águila, el águila que es el emblema de las legiones y demás, fuese el símbolo del Senado y del pueblo de Roma. Es decir, que a partir de esa imagen y de esa fábula que se nos cuenta, pues va a poner el águila como símbolo del Senado. Sus inicios, los primeros inicios que conocemos también a través de Plutarco, parece ser que su primera campaña militar la va a realizar precisamente aquí en nuestra tierra, en Hispania, contra los celtíberos, bajo el mando de Escipión, el africano, Escipión Emiliano, el africano, que ha sido también objeto de una de estas charlas o conferencias. Y combatió con él en el sitio de, cómo no, de Numancia, en el año 133 a.C. Ahí también tenemos otro texto. Habiendo hecho sus primeras armas contra los celtíberos, cuando Escipión africano sitió a Numancia, no se le ocultó a este general que en valor se aventajaba a los demás jóvenes. Es decir, que ya lo consideraba, lo tenían en su cuenta y él lo va a animar a iniciar una carrera política, a iniciar un curso de honor, un amplio y demás. Es decir, que el propio Escipión Emiliano va a ser un poco el que le anime de alguna forma a todo esto. Justamente en estas campañas se va a adaptar, Mario, rápidamente a la estricta disciplina que impuso el africano a las tropas. Una disciplina dura. Y eso causó una gran... La toma, cómo aceptó Mario todo ese rigor, esa disciplina, ese entrenamiento duro y demás, pues eso causó una excelente impresión al general, al africano. Y hizo que ganara varias condecoraciones al mostrarse muy valiente y demás el propio Mario. El propio Escipión, como he dicho, Emiliano le va a animar a emprender la carrera política y todo ello a pesar de que era un homo nobus. Era muy raro que se les llevara por las carreras políticas, pero parece ser que le animó para ello. Y Mario, ante esto, Salustio se presentó a las elecciones para el tribunado militar, para ser tribuno militar, uno de los escalones, como todos sabéis, del cursus honorum. Según Salustio, a pesar de que Mario era una persona desconocida, no se le conocía nada más que en el ejército y demás, los electores lo votaron y lo apoyaron, y las tribus que votaban le apoyaron más por sus méritos militares, por los servicios militares prestados a Escipión y demás, que por otras razones de índole político. Hay otro texto aquí de Plutarco que tengo ahí, que es un texto más largo, en el que se nos habla de esto, que precisamente se presenta a tribunados de la plebe siendo su solicitador y su protector, de alguna manera, Cecilio Metelo, del cual era cliente. Había sido cliente de sus padres, pero él también era cliente. Y había sido cliente tradicionalmente. Pero ya desde los inicios, justamente desde los inicios, va a empezar a chocar, a tener enfrentamiento con el propio Metelo. Mario va a ingresar en el Senado, una vez que ocupa el tribunado, y durante su tribunado Mario empezó a manifestar rasgos ciertamente contradictorios que van a marcar toda la acción política que va a llevar a lo largo de su vida. Porque comienza, de alguna forma, indisponiéndose contra la nobilitas, contra la aristocracia, y contra su propio protector, el propio Cecilio Metelo, con la propuesta, él propone una lex tabelaria que dificultaba la presión coercitiva de la oligarquía en las votaciones. Se ganaba al pueblo al oponerse también, por otro lado, se ganaba al pueblo al oponerse a una ley populista, la lex frumentaria populista, que pretendía ampliar los repartos de trigo a la plebe urbana. Es decir, que se balanceaba entre dos posturas totalmente diferentes. Mario actuaba en interés del ordo ecuestre o de los suyos propios. No sabemos si actuaba en un interés u otro. En cualquier caso, su carrera política va a sufrir un parón. Ese parón va a venir, precisamente, debido a la enemista que se ganó del propio Metelo, de la familia, en general, de los metelos. Bien, como he dicho, era un hombre de cierto, de un origen humilde, hasta cierto punto, y ese origen no parecía predestinarle para las altas magistraturas, que no parecía que iba a llegar como llegó a tantas veces cónsul y demás. En ese año, en el 116-115, fue nombrado pretor en circunstancias muy dudosas. Circunstancias tan dudosas que le van a acarrear un juicio de ámbito. Va a ser juzgado por corrupción, acusado de sobornar a los votantes. Pero ese juicio se va a resolver a su favor. Él va a ganar el juicio y consiguió el puesto de pretor. Fue pretor de Roma. En el 115, fue elegido, como digo, pretor, y cuando termina el cargo de pretor, le correspondió la provincia, precisamente, Hispania, Hispania Ulterior, para que estuviera como propretor. Según Plutarco, en esta provincia, prácticamente no hizo gran cosa. Solamente luchó contra los bandidos y salteadores que eran endémicos en el territorio y tal. Hay un testito también de Plutarco que podéis ver. No dice que hizo gran cosa, sino que limpió la provincia de salteadores y de mala gente. Es decir, que la cizaña que había, parece que fue limpiando. Tras pasar un año como pretor en Roma, fue enviado a gobernar, como he dicho, a la Hispania Ulterior, en calidad de propretor. Allí estuvo un año. Pero, al volver, no recibió ningún triunfo. El triunfus, estaba para los que habían obtenido algún éxito y tal, pero él no recibió triunfo alguno a la vuelta y tampoco tuvo la fortuna o la posibilidad de enriquecerse, como solían hacer todos estos gobernantes que venían a las provincias, no a otra cosa, sino a llenarse los bolsillos y enriquecerse. Ni tampoco tuvo la oportunidad de adquirir fama ni riqueza en el cargo ni nada de eso. Es decir, se mantuvo en su lugar. Probablemente, como era normal, cada dos años se sustituían a estos cargos. Pues, en el año 113, debió de ser ya reemplazado como gobernador. Tenemos otro dato importante, su matrimonio con Julia. En el año 110, se casó con Julia. Julia era la tía de Julio César que estaba aún por nacer. Julio César todavía no había nacido, pero se casó con esta mujer, Patricia, de influencia política grande. Todo eso le va a favorecer, le va a ayudar a la aspiración que tenía de llegar a ser cónsul, de obtener el consulado. Pero, claro, todavía la familia Julia no había obtenido, no era muy importante, no había obtenido ni había ocupado ningún consulado. Pero, sin embargo, este enlace con Julia le va a venir bien a Mario. porque va a ir adquiriendo mayor influencia política. Lo vemos por otro texto también de Plutarco que podéis ir leyendo. Si queréis, no lo voy a leer aquí porque hay muchos textos. Si los leyera todos, pues nos íbamos a ir a más tiempo del deseado. Y supongo ya que después de tres conferencias de hoy ya la mente no tiene el mismo nivel de agilidad mental para recoger todo lo que se pueda decir en ellas. Bien. Pero, ahí dice en el texto ahí, lo veis clarísimamente, que hizo un matrimonio ventajoso con Julia de la familia ilustre de los Césares. Claro, normalmente la familia de César después va a ser la familia, se va a convertir César en el mayor de los romanos, el más importante personaje de los romanos. Pues bien, a partir de esto y cuando de alguna manera parecía que su carrera política había ya llegado a techo, había llegado a su culmen de actuación, sin embargo, un acontecimiento militar de fuera de Roma le va a venir bien y le va a ayudar a conseguir más textos. Es nada más y nada menos que la guerra de Yugurta en Numidia. Esa guerra va a permitir a Mario presentarse de nuevo ante la opinión pública como un excelente militar, que realmente es lo que era Mario. No voy a contar ni el desarrollo ni todos los acontecimientos de la guerra de Yugurta porque evidentemente no es este el sitio ni el lugar. Ahí tenéis un retrato de Yugurta que bueno, por lo menos para que sepamos más o menos quién era y ponerle rostro, no por otra razón traigo la imagen. Sí puedo señalar que ante los constantes fracasos militares de los generales que se habían enviado contra Yugurta se encargó finalmente la dirección precisamente a Quinto Cecilio Metelo en el 109, que le encarga la dirección de la guerra de Yugurta. Este sería llamado después, por la victoria contra Yugurta, aunque no fuese suya propiamente, se le llamó el Numídico. También se le había llamado el Numantino, ahora se le llama el Numídico. Y, curiosamente, Metelo, salvando las discrepancias y esos problemas de amistad que había tenido con Mario, lo va a llevar a Mario como legado suyo, como legatus, en esa campaña contra Yugurta. No sabemos en qué circunstancias el clan Metelo, la familia de los Metelo, se había reconciliado con Mario. No sabemos por qué se pelearon, pero no por qué se reconcilió y de pronto ve y dice, oye, me voy a llevar a Numídia, me voy a llevar como legado precisamente a Mario. Esa circunstancia no la sabemos concretamente. Pero sí podemos deducir que Metelo buscaba, por un lado, la enorme experiencia militar de Mario. Sabemos que había demostrado un gran porte, un gran valor, etc. Por lo tanto, esa sería una de las pretensiones de Metelo, como él debió de pensar. Y, por su parte, Mario lo que pretendía era fortalecer nuevamente su carrera política para su posibilidad de ir accediendo al consulado, que era otra de sus pretensiones. Bien, en la guerra de Yugurta se pusieron en marcha todos los métodos que había utilizado en Numancia para poner a punto las legiones, es decir, se van a tomar unas medidas, expulsar a los comerciantes, se prohibió a los soldados la compra de alimentos distintos que los que allí se daban, suministraba el ejército, etc., etc. Y solo cuando consideró ya Metelo que el ejército estaba preparado, se dirigió a luchar contra Yugurta, consiguiendo relativas victorias, pero no definitivas victorias. Sin embargo, la lucha iba demasiado lenta. Eso preocupaba no solo al Senado, sino también al propio Mario. La lucha iba demasiado lenta, porque los asedios eran muy largos, muy complicados, y además la táctica militar de Yugurta, que no era otra también que la que había tenido Viriato en la guerra de guerrillas, que también había llevado, pues lógicamente eso dificultaba las operaciones militares y hacía que se retrasara más la victoria sobre él. Todo ello va a incrementar el descontento en Roma y se empezó a pedir el nombramiento de Cayo Mario para la dirección de la guerra de África. Ahí tenéis el texto, un texto también, que no me voy a detener en leerlo, pero que voy a ir de ahí. Lo que sí, el final, que dice que precisamente Metelo, que veía que no iba a conseguir él todo el éxito de la guerra, sino que se la iba a quitar el propio Mario, él se retiró y fue su sucesor, Rutilio, quien hizo la entrega del ejército, que era en ese momento legado de Mario, legado de Metelo. Pero persiguió también a Mario un malado en la conclusión de ese negocio, porque precisamente a Mario, que también se va a considerar como el vencedor de Yugurta, sin embargo ese mérito se lo va a arrebatar el propio Sila, como ya veremos luego. En el 108, Mario va a pedir, va a solicitar permiso, no sé si tendrían que hacerlo o no, evidentemente, pero sí, como le pide permiso a Metelo, para dejar el puesto de legado que tenía en África y regresar a Roma para optar a las elecciones a consulado. Metelo, como estaba todavía enemistado con él, no le va a conceder permiso, pero aún así Mario va a empezar a hacer campaña para la obtención del consulado. Y al mismo tiempo va a acudir a ciertos agoreros, pitonisos, etcétera, etcétera, para ver lo que le cuentan sobre eso. Y nos dice Salustio que Mario se dejó, en parte, convencer por una adivina. Bueno, ahí tenéis, en la ciudad de Cartago, en esta ilustración de John Balderling, al propio Cayo Mario, una cosa romántica del personaje. Y esa adivina a la que me refería le va a decir pues prácticamente lo que él quería oír. le presagiaba cosas grandes, cosas maravillosas, y que por ello podría perseguir cualquier designio que se le hubiese formado, cualquiera que se le antojase, confiando en los dioses por el éxito y que podría probar fortuna tantas veces como quisiera, puesto que todas sus campañas prosperarían. Es decir, le estaba augurando el mayor de los éxitos en esa y en otras campañas. Como Cayo Mario, he dicho, no tenía el permiso de metelo para abandonar su puesto, se va a pasar el verano en el ejército, congraciándose con las tropas, departiendo con ellas. De alguna manera, él se puede considerar como un militar que estaba codo con codo con el soldado, hacía lo mismo que ellos, comía lo mismo que ellos, trabajaba lo mismo que ellos. Es decir, si había que arrimar el hombro, no se quitaba de en medio, no era un general de estos que se colocaba en su pretorio esperando que los demás hicieran el trabajo. Mario, el rudo Mario, empujaba el hombro y trabajaba demostrando que no tenía miedo a nada y que podía compartir los propios trabajos, la comida y demás que los propios soldados hacían. Esto le granjeaba un gran cariño entre los propios soldados que lo admiraban y evidentemente le seguían y lo apoyaban de alguna manera. En ese texto que sigue ahí, texto largo, pues se habla todo esto de Mario, en este texto de Plutarco. Y también nos dice en el texto, en el medio, dice, era además espectáculo muy agradable al soldado romano, un general que no se desdeñaba de comer públicamente el mismo pan, tomar el mismo sueño sobre cualquier mullido, es decir, sobre la roca, etcétera, y de echar mano a la obra cuando había que abrir fosos, levantar empalizadas o cualquier otro trabajo que hacían los soldados durante sus campamentos. Por lo tanto, todo eso le va a darle ánimo y apoyo a Mario para seguir obteniendo mérito y demás. También se nos dice que pronto todo el África se va a llenar de esa sensación de que era un hombre extraordinario, de que era un hombre que podía vencer a Yugurta y demás. Y escribieron mucha gente de allí, escribieron a los suyos, que no verían término a la guerra mientras no eligiesen a Mario, cónsul, y le dieran la dirección del mando de la guerra contra Yugurta. El propio Mario también va a buscar otros apoyos, va a buscar la aprobación de los comerciantes italianos, sugiriendo que de estar él en el mando podría lograr una victoria fácil y rápida en Numidia. También estos grupos de comerciantes italianos van a escribir a Roma hablando muy bien de Mario, criticando las tácticas de Metelo, que basaba toda su estrategia en una larga y prolongada guerra de desgaste y demás, pero que no satisfacía a los demás romanos. Pero, finalmente, Metelo va a conceder la autorización a Mario para dejarlo ir a Roma para que se presentase al consulado. Y fue elegido cónsul en el año 107. La razón es porque fue elegido, pues ya hemos dicho, más por sus méritos militares, también porque los ciudadanos estaban cansados de tanta derrota militar por la incompetencia de los mandos que habían estado al frente del ejército hasta ahora, entre ellos el propio Metelo. Y Mario se presentaba como una nueva opción, una nueva alternativa, es decir, un homonobus, un virtuoso homonobus, valiente, valeroso, en fin, que de alguna manera estaba llegando donde estaba llegando por su propio esfuerzo y trabajo personal. Por lo tanto, eso era de buen agrado para los romanos. Pero ni siquiera Mario, al llegar y ponerlo al frente del ejército y obtener el primer consulado, como digo, tampoco pudo terminar la guerra rápidamente. No era fácil. Solo pudo hacerlo tres años después. Es decir, que también, lógicamente, no era tan fácil como parecía. Mario, finalmente, tuvo que recurrir a la traición para vencer a Yurta, como todos sabemos. Su cuestor, en ese momento, era precisamente Lucio Cornelio Sila. Lucio Cornelio Sila, que el propio Mario se echaba las manos a la cabeza cuando se enteró de cómo era este hombre, pero bueno, era su cuestor, hijo de familia Patricia. Luego hablaré de él más detenidamente, porque he separado los dos personajes, aunque a veces algunas cosas están vinculadas, pero las he separado. Y Sila logró que el rey Númida Boco solicitara la paz y tras unas labiosas negociaciones que ocuparon la mayor parte del año 105 y en las que Boco vacilaba en un doble juego con Yurta y con los romanos. Es decir, estaba jugando con ambos protagonistas. Al final, Sila logró convencer al rey mauritano para que atrajera a una trampa a su yerno, a Yurta, que cayó así, finalmente, en manos de Mario. Pero nunca sabremos con certeza a quién se debe atribuir el final de la guerra, si a Mario o a Sila. Parece que no sería tanto obra del genio militar de Mario, sino más bien de la astucia y de las artes diplomáticas y, en fin, otros elementos que tenía el propio Sila. Bien, terminada la guerra, en el año 104, Mario celebró su triunfo. Por fin pudo celebrar un triunfo en Roma por su victoria contra Yurta. Yurta fue paseado en cadena, encadenado y demás, y, lógicamente, pues, de alguna manera, en ese acto, poco después fue ajusticiado, después de la ceremonia. Bueno, en ese mismo año, 104, Mario va a iniciar un segundo consulado para el que había sido elegido mediante un procedimiento muy regular también. Ahí tenéis a Yurta, apresado, encadenado y que después sería ajusticiado. Y, en este punto, voy a tratar muy brevemente, brevísimemente, porque se le atribuyen a Mario y, desde luego, sin su participación y sin sus reformas militares, no podíamos entender ni las reformas del ejército, ni el ejército romano, ni muchísimo menos todo lo que conllevó todo esto. Bueno, a partir de ese momento, prácticamente, Mario va a iniciar un plan inédito de reformas militares en el ejército que afectaban al modo de reclutamiento de los soldados, pero también a otros elementos tácticos y técnicos del propio ejército. En esta reforma, entre otras cosas, va a eliminar los requisitos de riqueza personal que hasta ese momento se exigían para ser soldado. Se va a empezar a reclutar a pobres parados que va a dar lugar a un ejército mercenario completamente fiel a su jefe, un instrumento político que Mario aprendería a utilizar, lógicamente. Las legiones, formadas siempre por terratenientes, es decir, individuos que tenían propiedades, tenían terrenos, habían sufrido muchísimas derrotas en todas esas legiones. Por tradición, el ejército romano estaba formado por hombres, como he dicho, con propiedades, sobre todo por agricultores. Pero tras las reformas agrarias de los graco, se había asentado el tradicional reclutamiento romano que excluía del servicio a los que no tenían propiedades suficientes para entrar en el censo de la quinta clase. Esto lo va a eliminar y lo va a suprimir Mario. Mario, que necesitaba más tropas, tuvo que recurrir a métodos no convencionales, no tradicionales. En el 107, Mario comenzó, como he dicho, a reclutar hombres libres sin ninguna propiedad, los proletarii, los llamados capite, capite censi, eran censados por cabezas, que aparecían en el censo solamente como números porque no tenían propiedades territoriales significativas. Con ello, Mario conseguía las tropas que necesitaba, sin minar el ánimo tampoco, de los terratenientes que le apoyaban, de alguna manera, políticamente. Desde ese momento, como he dicho, el ejército romano estaría formado por ciudadanos pobres, capite censi, cuyo futuro tras el servicio pasaba a depender única y exclusivamente o principalmente del propio general, que luego se encargaría de proporcionarles tierras para su futuro, de cultivar tierras y demás. Este cambio supuso también el comienzo de la profesionalización del ejército o profesionalización, que se iría alargando durante el final de la República hasta la época de Augusto. Los soldados comenzaron también a recibir una paga del Estado, hasta entonces no cobraban evidentemente nada porque eran ciudadanos terratenientes, ciudadanos agricultores, etc. Y también, a partir de esta reforma de Mario, comenzaron el Estado, el gobierno, a proveerles de equipamiento y se encargaba también de su manutención, es decir, les pagaba. Desde entonces, el ejército se va a profesionalizar, es lo que conocemos ahora. Pero he dicho que estas reformas no solo afectaron al tipo de enrolamiento, sino también fueron reformas de carácter técnico al equipamiento, al entrenamiento, a las tácticas, creación de unidades especiales, crecimiento de la caballería aliada como contingente básico, etc. Es decir, que no voy a entrar en todo ello porque, lógicamente, escaparía mucho al tema fundamental de esta charla. Pero sí destacar el empleo de la táctica de las cohortes, cohortes de tres manípulos cada una, que eran unidades con una gran versatilidad y una gran potencia que le van a dar a la legión y, desde luego, va a sentar las bases de la milicia romana en el futuro, toda esta reforma del propio Mario. El nuevo soldado que se crea a partir de Mario, llamado Miles Romanus, a quien, por el completo de los impedimenta y del bagaje que llevaba a cuestas y a los hombros, se le va a conocer, irónicamente, como el mulus marianus. El mulus marianus. Las mulas de Mario. Esos eran los soldados, las mulas. Porque iban equipados hasta las cejas. Se llevaban de todo. Y ese nuevo ejército fue encuadrado en una unidad dotada de nombre y culto propio. Las águilas de plata, a la que antes me he referido, como estandarte, llevarán las águilas de plata, y una serie de elementos que crearon un contexto nuevo de cara a esa profesionalización legionaria y a conseguir la absoluta fidelidad del mando a la persona de su general. Fidelidad que luego se plasmó en los generales que le van a suceder y que no sabemos, ni el propio Mario se dio cuenta de la importancia tan grande que tenía que tuvieron esas reformas para el futuro de la propia Roma y de devenir histórico. Pues bien, con este ejército renovado, Mario va a poder hacer frente también al gran peligro que representaban los movimientos migratorios de bárbaros del norte encabezados por pueblos como los teutones y los cimbrios, los cimbrios y los teutones. Otro grupo más de pueblos que hay por ahí que dicen las fuentes, como hambrones, tegurinos, etcétera. No vamos a entrar tampoco en toda esta guerra porque sería alejarnos. Desde el 113, pero sin embargo recordar que desde el 113 los ejércitos romanos venían sufriendo numerosas derrotas por parte de estas tribus, de los teutones y de los cimbrios en el año 111, en el 109, en el 107, en el 105. Ya en este año, en el 105, los cónsules Cepión y Mallio fueron derrotados en la batalla de Arausio. Ahí tenéis la imagen. Donde murieron, según dice Tito Livio, más de 80.000 soldados romanos. Bueno, las cifras en la historiografía clásica siempre hay que ponerlas entre comillas porque realmente a veces son demasiado exageradas o no. Bueno, no vamos a entrar en ello. Como consecuencia de las pérdidas y de la incompetencia también de los aristócratas romanos, se produjo otra vez más un descontento popular contra los oligarcas, contra la oligarquía. Y el enfrentamiento entre los ostimates y los populares comenzó a incrementarse cada vez más, volviéndose cada vez más en Conado. Me entra un poco de tos, vamos a callar un poquito porque si no, ni el agua parece que hace que esté. Bueno, vamos a seguir tranquilamente. Mario se va a poner al frente del ejército una vez más, utilizando la misma táctica que para la guerra de Yogurta. Un entrenamiento duro, una disciplina estricta, marchas regulares, severidad en el cumplimiento de las normas, es decir, un poco, digamos, dándole al ejército una disciplina ejemplar. En el 102, los cimbrios volvieron de Hispania y se adentraron en la Galia y junto con los teutones decidieron invadir Italia. Mario se enfrentó primero a los teutones que estaban en la Galia Narbonense y se retiró a Acuasestia donde serían derrotados allí. Y, precisamente, la talla de gran estratega militar que va a alcanzar Mario va a ser, precisamente, como consecuencia de las victorias sobre los teutones en Acuasestia en el 102 y, posteriormente, sobre los cimbrios en Berkelae, en la Galia Cisalpina. Mario, a la vuelta, celebró un nuevo triunfo y fue nombrado cónsul un año más, en este caso ya el sexto consulado. Hasta el año 100. Ahí tenéis la batalla contra los cimbrios en Berkelae, una reproducción romántica, una imagen, un cuadro pintado. Bien. Finalizadas las guerras contra cimbrios y teutones, se va a iniciar la fase más intensa de la vida política de Mario en ese conflicto entre optimates y populares. Y también, en ese momento, se van a producir las luchas de las comunidades itálicas por la obtención de la ciudadanía romana. También, estamos en ese momento, es un capítulo importante de la historia de la República, tampoco voy a entrar mucho en ello, evidentemente. Mario, para ganarse alianza, se va a aliar con Lucio Apuleyo Saturnino para obtener apoyo político y, sobre todo, obtener tierras para sus veteranos que le estaban reclamando. Ese mismo año, Saturnino había sido nombrado tribuno de la plebe y defendió reformas parecidas a las reformas de los gracos. Pero, este, Lucio Apuleyo Saturnino actuó de una forma impune, había ordenado incluso el asesinato de su rival al tribunado de un tal Menius, ahí el texto que lo tenéis ahí, que es muy largo, no lo vamos a leer. Pero, Saturnino no va a durar mucho, poco después, sería apartado del poder romano, como sabemos, por Plutarco. Ahí tenéis el texto, que como digo, es excesivamente extenso, lo tenéis en el dossier, ahí podéis ir leyendo un poco mientras yo sigo hablando, el que quiera, el que no puede pasar olímpicamente bien. Bueno, lo único que cuenta ahí, en realidad, pues fue un poco de jurar las normas que habían tomado y demás. Bueno, todo esto, unido a otras medidas, va a provocar la ruptura con Mario, del propio Saturnino también. El Senado se va a oponer también a estas medidas y se desencadenaron respuestas muy violentas. En Roma, la vida política y la vida social, la vida de la calle, estaba llena de revueltas, de violencias, de crímenes, de sangre, etcétera. Y el Senado, mediante la aprobación de un senatus consultus ultimum, el Senado ordenó a Mario, como cónsul, que sofocase la revuelta. Decía, hay que parar esto, hay que, de alguna manera, tienes que parar esta actitud de violencia y de lucha. Mario, que, como he dicho, solía estar aliado casi siempre a favor de los radicales, de los populares y demás, no le quedó más remedio que cumplir con la solicitud del Senado y redujo la revuelta, todo ello por el bien público, es decir, el bien común, el bienestar general. Y después de este hecho, se va a retirar, no de la vida política, se va a retirar, se va a irse de Roma. Y durante el tiempo en el que Mario estuvo fuera de Roma, desde el año 100 prácticamente hasta el año 95, puede decirse que hubo unos años de relativa paz en Roma. Sin embargo, en ese año 95 se va a emitir un decreto mediante el cual todos los residentes de Roma, que no fueran ciudadanos romanos, quibes romanos, sino ciudadanos de otras ciudades itálicas o italianas, deberían ser expulsados de la capital. En el año 91, después de todo esto, se van a producir una cantidad de hechos, surge la figura de Marco Livio Druso, fue elegido tribuno de la plebe, propuso una división mayor de las tierras del Estado, el incremento de los miembros del Senado y la ampliación de la ciudadanía romana a todos los hombres libres de Italia. Pero, eso va a durar poco porque Druso va a ser asesinado rápidamente y los estados itálicos estallaron en una revuelta, una revuelta masiva contra Roma, conocida como la Guerra Social, la Guerra de los Aliados, del 91 al 88. Evidentemente, no voy a entrar en ella. Mario tomó el mando del ejército y luchó, junto con Sila, que todavía eran amigos, junto con Sila, contra las ciudades rebeldes, consiguiendo alguna que otra victoria y alguna que otra derrota. Es decir, no hubo todo eso. No entro en el desarrollo tampoco de la guerra, pero sí en el acontecimiento que sigue posteriormente como política exterior, poco después del final de la Guerra Social, otro impedimento más se le va a presentar a Roma y al Senado. El rey del Ponto, un individuo de nombre Mitrídates, este es un denario de Lucio Apuleyo Saturnino, el que hemos visto antes. Aquí tenéis una imagen de Mario, ya en edad un poco más adulta, del Museo Vaticano de Roma, y otra imagen de Mario. Bueno, digo que pronto va a entrar en el escenario político, en el escenario de las guerras, el rey del Ponto, Mitrídates, que comenzó una serie de conquistas expansionistas, invadiendo Grecia, etc. En el año 88, Sila va a ser elegido consul. El Senado se va a decantar por Sila, luego hablaremos más de él, pero bueno, voy a anteponer algunas cosas aquí. El Senado se decantó por Sila como jefe supremo de la fuerza contra Mitrídates, pero eso no le va a gustar nada a Mario, porque Mario deseaba ser el que estuviera al frente de esas tropas que iban a combatir a Mitrídates. Mario ya era una persona, digamos, mayor, entre comillas, ya tenía 69 años, 69 años, pero quería a toda costa conseguir ese cargo, el ser el encargado de dirigir las guerras contra Mitrídas y volver también de alguna manera al centro de la vida pública, de la vida política. Para revertir la decisión del Senado de darle el poder de las tropas a Sila, va a recurrir nuevamente a la Asamblea Popular, a la que había recurrido para ser cónsul, a la Asamblea Popular para que lo apoyaran, para que le animaran y demás. Y se apoyó, como no, del tribuno Pulpicio Rufo. Pulpicio Rufo. Sila no va a aceptar, lógicamente, la decisión de la Asamblea. La Asamblea lo va a declarar y le va a dar el mando de las tropas a Mario, pero Sila no va a aceptar eso y rápidamente se fue hacia su ejército que estaba acampado en Nola, se puso al frente del ejército, de alguna manera arengó a su favor a las legiones y que desafiasen a la propia Asamblea y le aceptasen a él como líder legítimo y no a las venerizos Mario. Las tropas, al final, le aceptaron, asesinaron a los representantes de la Asamblea y entonces, Sila va, como todos sabéis, va a dirigir su tropa a las propias legiones del ejército romano a la propia ciudad de Roma. Algo imprevisible, algo que no estaba ni en los anales de la historia, no se lo podían imaginar. Este hecho cogió por sorpresa a Mario porque ningún ejército hasta ahora había marchado jamás contra Roma. Ante la actuación de Sila, Mario va a organizar una defensa de la ciudad, una precipitada defensa de la ciudad, utilizando incluso gladiadores para el ejército como soldados, los va a utilizar como soldados. Pero Mario fue derrotado, huyó a África y Sila, junto con sus partidarios senatoriales, condenó a muerte a Mario, a Sulpicio, a todos sus paliados, a todos los que habían apoyado, etcétera, etcétera. Mario huyó al norte de África y muchos de sus partidarios fueron ejecutados. ahí tenéis en ese texto también la huida de Mario como se fue y ahí tenéis una imagen de Mario el Joven. Mario el Joven, no voy a hablar de él casi nada, pero esa acción de Sila de atacar a Roma fue una acción rechazada incluso por los propios romanos, por la mayor parte de los romanos, incluso por algunos contrarios a Sila, fueron incluso elegidos para cargos públicos. En el 87 fueron elegidos cónsulos el silano Neostavio y el marianista Lucio Cornelio Cigna. Sila, a finalizar su mandato, pasaría a procónsul y nuevamente fue nombrado general encargado de las tropas contra Mitrídate. Mientras Sila se encontraba en Grecia luchando contra Mitrídate, estalló de nuevo la guerra entre los populares a cuyo frente estaba Mario, con Cigna al mando, que había sido elegido cónsul, Cigna, y los optimates con Octavio al frente de los seguidores de Sila. Mario regresó a Italia al frente de un ejército poderoso, bien formado, bien equipado, integrado por los veteranos de las colonias del norte de África. Le acompañaba en ese ejército su propio hijo Mario el Joven y con ese ejército se unió a las fuerzas de Cigna para derrotar a Octavio. Derrotaron a Octavio, luego entró en Roma con su ejército, los soldados de Cigna ejecutaron a todos los partidarios de Sila, entre ellos al propio Octavio, cuya cabeza fue exigida en el rostro, como vemos en este texto, el propio Octavio, que era uno de los cónsules, fue ejecutado, su cabeza, fue colgada dentro de los rostros, como digo, delante del foro, siendo la primera de un cónsul que había sido. No sería la única, evidentemente, después hubo algunas más. Cinco días más tarde, Cigna ordenó a sus tropas asesinar a todos los soldados de Mario y a toda la gente partidaria de Mario, es decir, una guerra civil estaba a tope y las maldades que se le atribuyen a Sila, ya antes, Mario y Cigna las habían también cometido. Tras una matanza que conmovió a Roma, fueron ejecutados un montón de patricios, más de 100, según los textos, el Senado, ahora en control de los populares, dictó una orden exilando al propio Sila y Mario fue nombrado nuevamente general para la guerra en el este, la guerra contra Mitrídate. Y Cigna, por su parte, fue elegido nuevamente para un segundo consulado y Mario sería también elegido para su séptimo consulado. En este año fue elegido para séptimo consulado. Pero Mario no pudo gozar de ese séptimo consulado porque murió a pocos días, incluso no llegó a un mes de ese consulado. Repentinamente murió a los 71 años de edad y en su epitafio se puede leer odiado por sus enemigos y temido por sus amigos. Realmente es ese la descripción más exacta que se puede hacer de Mario. Concluyendo con Mario, pasaremos ahora a Sila. Podemos añadir que Cigna fue elegido consul dos veces más pero luego murió en un motín cuando trataba de dirigir las tropas hacia Grecia. Sila volvió a Italia en el 83 desembarcando en Brindisi y dando lugar, como todos sabemos, a esa política de esa guerra civil que se va a encadenar. Dejamos ahí, por tanto, el tema de Mario, una moneda de Mario durante su séptimo consulado en este dibujo que veis ahí y aquí el trofeo que se le dio a Mario en Campidoglio. Vamos a hablar de Sila también brevemente y centrándonos un poco más en su biografía y en algunos aspectos porque no voy a entrar en todo, en todo, no sé, todo lo que conocemos político, social, económico de Sila porque realmente me llevaría muy lejos. Ya he tratado en otras ocasiones sobre el personaje también en algunos otros lugares y desde luego Sila es un personaje que entusiasma a unos y a otros pues no tanto, no tanto, pero realmente que fue un hombre excepcional y un protagonista extraordinario y uno de esos varones ilustres de los que aquí estamos hablando sin duda alguna, sin duda alguna. Sila para mí es un personaje especial. Quizá ya desde el año 82, 83, a mí me tocó escribir en una historia de Roma precisamente sobre Mario y Sila que publicó edición en Nájera allá cuando Montenegro era el director de la colección y me encargó a mí ese capítulo y realmente siempre me entusiasmeo las figuras de Sila. Yo he leído mucho sobre Sila, demasiado quizá, pero es que me entusiasma el personaje y creo que es un personaje que merece la pena leerlo, no solamente leer las buenas biografías, los buenos artículos que se han escrito, sino leer también los textos que nos hablan sobre Sila. Es decir, hay que releer bien los textos sobre este personaje. Bueno, Sila fue un personaje, como digo, extraordinario y moralmente ambiguo, muy ambiguo, un político sagaz y un militar también genial, fue un buen militar. Sus acciones políticas y militares han sido objeto de estudio repetidamente por los historiadores de la historia de Roma. Miles de páginas se han llenado, no podríamos aquí resumirlas, miles de opiniones se han versado, miles de bibliografías hay sobre el personaje, es decir, muchísimas. Hay un artículo, no me acuerdo ahora de otro, tengo ahí la bibliografía, 25 años de... dos artículos que estudió sobre la... ¿de quién era? De Polis, la revista, pero el que lo publicó me parece que fue... tengo la punta de la lengua, no me acuerdo, seguramente, pero no me voy a quedar sin ganas porque seguro que lo miro aquí y lo veo rápidamente. una bibliografía... eso es, Gómez Pantoja, Gómez Pantoja, lo escribió, 25 años de investigación y eso lo escribió en el año 85, es decir, que ya se había escrito muchísimo sobre el personaje. Bueno, no voy a profundizar mucho en toda la historia política, ni en las acciones militares en las que participó, ya he dicho algo de él, pero voy a centrarme, voy a resaltar algunos de los aspectos que creo necesario mencionar aquí y incidir un poco, que siempre me sorprendió mucho, cómo un individuo como Sila, que había alcanzado la cima del poder, se había hecho el dueño, probablemente, podía haber sido un Augusto antes que Augusto, podía ser un rey antes que los reyes, en fin, cómo este hombre, de pronto, renuncia al poder, imprevisiblemente, se retira de la vida política y se considera como un privatus, un hombre privado, un hombre normal, ciudadano normal, de a pie, que permite incluso que los demás lo juzguen. En fin, es realmente impresionante, yo creo que eso es precioso. Por tanto, ¿qué sabemos de la vida de Sila? De su carácter, de su personalidad. No sabemos gran cosa, aunque los textos algunos se refieren, ahora veremos. Las fuentes siguen siendo confusas, contradictorias, en algunos casos. El relato de Plutarco, el más extenso y detallado que ha llegado, se ha aceptado sin apenas crítica. Si veis el personaje, esa foto rota con la nariz, que es la de la aristoteca de Muni, la vuelvo a poner ahí, porque la hice con verdadera intención, lógicamente. Aquí tenéis un poco la cronología, el nacimiento, la familia Patricia, la guerra contra Yogurta, Cuestor, es decir, su cursus honorum, en breves pinceladas. Pero como digo, un texto que nos habla algo sobre su figura física, pues nos da Plutarco, su aspecto físico se muestra en las estatuas, nos dice, el tono de su piel hacía que el azul grisáceo de sus ojos, duro y violento, inspirara aún más miedo, pues en la palidez de su rostro surgían aquí y allá intensas manchas rojas. Se cuenta que es de ahí de donde se generó un nombre, un apodo que hacía referencia a su color de piel, acerca del que uno de esos típicos maldicientes que hay en Atena hizo un chiste, Sila es una mora rebozada en harina. No es raro que sean datos de esta clase los utilizados para describirle. Cuentan que su naturaleza era propicia a la burla, de modo que incluso en sus años de juventud, cuando aún era un desconocido, discurría su vida entre mimos, en el teatro, entre bufones, de una manera altamente disoluta, lo que dicen los textos, evidentemente, todos contrarios al propio Sila, lógicamente. Sila, según Plutarco, era de una excelente figura, ciertamente bella, el cabello era pelirrojo, parece que era característico de toda su familia, contrastaba con la palidez cadavérica de su piel, tenía unos ojos azules y brillantes y penetrantes que denotan una gran inteligencia y una mirada dura y desagradable. Por su parte, Salustio apenas habla de los años jóvenes, aunque ofrece también un relato interesante de su etapa como cuestor al comienzo de su carrera político, justamente cuando es cuestor en la guerra contra Yugurta. Y ahí, en el siguiente texto que tenéis ahí, ahí tenéis un retrato de Sila, otro más, ya más veterano, y ese es el texto al que me refería. Sila, de noble dinaje, Patricio, su familia parece que había caído en el olvido, pero bueno, no vamos a entrar en el texto, vosotros podéis leerlo y demás. Sila, se convirtió, sin embargo, en un jefe militar importante y extraordinario. El propio Mario no tenía fe, no tenía mucha fe cuando se lo encasquetaron, en el que vivía como cuestor suyo y demás, pero se convirtió en un jefe militar importante, sereno, sagaz, valiente, a todas luces, y tenía una gran ascendencia entre los hombres que lo idolatraban, entre los propios soldados, y no dudaron incluso en sus legiones, ni sus soldados, en seguirle, hasta el propio asalto a Roma. Pese a su fiero orgullo aristocrático, porque pertenecía a la aristocracia, a los patricios, lógicamente, poseía también una facilidad extraordinaria para hacer amigos. Le atraía la guerra por la propia guerra, porque entrañaba riesgo, entrañaba juego, y él era muy partidario de todo esto. Neo Papirio Carbón, uno de sus rivales políticos, decía de él que en él dormitaba un zorro y un león, y que el zorro era más peligroso aún que el león. Esto es para describir un poco al personaje. La moralitas clásica insistía en que fue precisamente el poder, el hecho de que adquiriera tanto poder, el poder supremo, el que convirtió a Sila en un déspota insolente, un déspota feroz e inhumano, hasta el punto de considerarlo el tirano por excelencia. Por eso, casi toda la historiografía desde Salustio hasta San Agustín era contraria a Sila. Todo el mundo ha sido contraria a Sila. Por eso también, me preocupa, ¿no?, que todo eso vaya en contra del personaje. Todos los testimonios que le eran favorables de finales de la República, y que había algunos que hablaban en favor de Sila, todos han desaparecido. ¿Quién lo sabe por qué? bien por azar, bien intencionadamente, y se ha insistido siempre hasta la saciedad en su inmoralidad y en su crueldad. Su personalidad, como digo, es controvertida, es una personalidad compleja, tal vez como resultado de haber sido, por un lado, el prototipo de aristócrata romano, y por otro, un hombre impregnado de una ideología helenística que se hizo llamar oficialmente Félix, el afortunado. De hecho, él hablaba indistintamente griego y latín, es decir, era bilingüe prácticamente y muy amigo del mundo helénico, al que conocía perfectamente, no solamente en las obras dramáticas, trágicas y demás, sino que intentaba participar en algunas sesiones de teatro con sus amigos, con los mismos, etcétera, etcétera. Pero también era llamado Epafroditus, protegido de Venus. Por lo tanto, estaba, digamos, poseído por un elemento de predestinación incluso en las mayores adversidades. Él siempre confiaba en su fortuna, la fortuna de Sila que lo va a llevar a alcanzar la victoria, siempre y en cualquiera de las circunstancias. Y, de hecho, consiguió muchas victorias en momentos muy duros y muy difíciles. Pero Salustio y Plutarco están de acuerdo en que procedía de una familia patricia, pero en decadencia, ya venida menos. Pero discrepan en los matices para Plutarco, Sila salió de la penuria porque los cornelios se habían arruinado durante el siglo II y salió, tal vez, por un poco de suerte e incluso mejor por la protección de la diosa Fortuna que siempre le acompañaba. Esa Fortuna acompañó a Sila en todos los lugares. Pero, sin embargo, Salustio dice que su familia estaba bien económicamente y que, socialmente, también, pues su padre, Lucio Cornelio, casado con una matrona caudalada, había desempeñado incluso la pretura, ha sido pretor. Así lo señala Piano al tratar de las conversaciones que condujeron a la paz de Dardano, cuando dice que Arquelao, para abrandar a Sila en la guerra contra Mitrídate, le recuerda la amistad que unía a su padre con Mitrídate. Ahí tenéis un texto que también, bueno, ahí tenéis el Asia Menor en la época de Mitrídate, rey del Ponto. Antes, también, una imagen del propio Mitrídate, que tiene, hay una cosa en común con la escultura, digo, con la de Sila, que tiene la nariz partida. Esa es una Mitrídate, rey del Ponto, la batalla de Orcomenos. Ahí tenéis el texto que hace referencia a ella, que lo he puesto en imagen. Ahí tenéis el texto. Bien, se ha pensado que la pobreza de Sila, aludida por Plutarco, no debe tomarse literalmente. Era pobre, si consideramos a Sila pobre, solo comparándole con otros nobles de Roma que tenían muchísimas propiedades y muchísimo capital. Pero él tenía toda la educación de un buen romano, de una familia patricia, en fin, de abolengo, es decir, que tenía todas las características de un aristócrata lúcido, un aristócrata tenaz y capaz. Según Plutarco, su afición por el teatro y el trato con la gente de la farándula fue la responsable de la promiscuidad sexual de Sila. Sila pasaba mucho tiempo en compañía de actores, compañía de bufones, de mimos, frecuentó esta compañía durante muchos momentos de su vida. Compartió el hecho, aparte de con sus varias esposas legítimas, con otros personajes como la prostituta griega Nicópolis o el joven actor Metrobio. Hay dos textos que tenemos ahí a continuación, ahí en ese texto lo pone. Esa relajación de costumbres pareció ser el origen de una enfermedad, así como de su inclinación a los amores y de su entrega a los placeres, que no cesó ni en su vejez. En su juventud mantuvo una relación amorosa con Metrobio, uno de esos hombres de la escena. Incluso llegó a la situación siguiente. Comenzó a mantener una relación con una prostituta, una mujer rica cuyo nombre era Nicópolis y por el mucho trato con él y por la belleza que tenía en su juventud. Llegó a convertirse en su amado. Ella, a su muerte, le hizo heredero, al igual que le hizo heredero su madrastra, que lo quería como un hijo propio y con ambas herencias logró convertirse en un hombre moderadamente rico. Es decir, tenía propiedades, por supuesto, también. Otro texto que hace referencia a esta promiscuidad sexual de Sila, pues lo tenéis ahí, también en Plutarco. aunque la tenía en su casa, a su última esposa, a Valeria Mesala, seguía haciendo su vida junto a actrices de mimo, citarista y teatrero, bebiendo desde por la mañana, tumbados en lechos, pues eran estos los que entonces tenían más intimidad con él. Y citan, a Rostio, el cómico, Soris, el jefe de los mimos, Metrobio, el que se vestía de mujer, al que siempre amó durante toda su vida y nunca lo negó. Eso favoreció que empeorara una enfermedad que en origen no era grave, pero que probablemente le llevó luego a la muerte. Se casó varias veces y sus repetidas bodas no pueden achacarse a esa debilidad que tenía por las mujeres, por los hombres, etcétera, sino al empleo del matrimonio como medio de fomentar las relaciones sociales y promocionarse en el curso sonoro. Es decir, que él buscaba matrimonios, los enlaces que le favorecían políticamente y socialmente. Desgraciadamente, muy poco lo que sabemos de sus esposas, Ilia o Julia, Cloelia a Elia, Cecilia Metela, Dalmática y Valeria Mesala. Y tuvo varios hijos que tampoco conocemos muchos de ellos. Plutarco afirma que se casó dos o tres veces antes del 89 y otras dos después de ese año y hasta su muerte. Ahí tenéis un poco la historia de los matrimonios y de las esposas de las esposas de Sila. No vamos a leer el texto, claro que no. Y metiéndonos un poco ya en su curso sonoro, ese texto lo pongo y se le puede completar con este otro también del mismo sentir. Sila va a comenzar su carrera política prácticamente con 30 años, a los 30 años. Siendo cuestor del ejército consular, como hemos visto, de Mario durante la guerra contra Yogurta. Mario no ocultó su desdén al saber el nombre de su cuestor, hombre de oscura reputación, manchada por las malas pasiones, por el vicio, la afición al teatro, su inexperiencia militar, pero todo eso se lo va a cambiar porque Sila en el ejército va a cambiar y se va a convertir en un hombre duro y que le gustaba al ejército. Pronto va a sorprender a todos, incluso al propio Mario, por sus extraordinarias cualidades como soldado, como militar, como estratega y como diplomático. Va a sorprender a todo el mundo. Sila, gracias precisamente a sus labores de diplomacia, va a conseguir que el rey mauritano Boccus, como he dicho antes, se pusiera de su parte y entregara a Yogurta. Según los textos, Mario celebró el triunfo, pero aunque Mario celebró su triunfo durante su quinto consulado en esta victoria sobre Yogurta, todo el mundo sabía en Roma que la actuación de Sila había sido decisiva. Si no llegasen por Sila, probablemente Mario no hubiera derrotado a Yogurta. Ese es el nombramiento que tenéis ahí en el texto que no vamos a ver. Bueno, precisamente van a empezar pronto a surgir problemas entre Mario y Sila, van a surgir los primeros enfrentamientos, los gérmenes de la enemistad entre Mario y Sila van a ponerse, empezar a florecer y que esos gérmenes más tarde van a pasar a convertirse en tenerse un odio extremo mutuamente el uno al otro que van a conducir a los desmanes de la guerra civil, a los muertos y asesinatos y a las proscripciones por parte primero de los partidarios de Mario y de Cigna y después por los partidarios de Sila, etcétera. Sila va a seguir ascendiendo en su curso sonorum tras destacar nuevamente en la guerra contra los cimbrios y teutones que hemos visto, tras destacar también sus éxitos militares en la guerra social, la guerra de los aliados. En las elecciones del año 88 fue elegido cónsul junto con Quinto Pompeyo Rufo y con quienes actuará también el tribuno de la plebe Sulpicio Rufo que ya lo vimos antes que apoyaba a Mario. Es precisamente en este momento cuando se manifiesta abiertamente la enemistad entre Mario y Sila. Ya hasta ahí habían llegado, habían participado juntos en algunas victorias, en algunas batallas y demás, pero ahí ya se acabaron las buenas relaciones. Mario se acaba convirtiendo en el verdadero defensor de los populares, es decir, del Partido Popular, de los radicales, de los extremistas, etcétera, etcétera. Mientras que Sila intentaba, por su parte, defender los intereses de los optimates del Senado, de la oligarquía. Los intentos de Cayo Mario por arrebatarle el control del ejército para combatir a Mitrídate le llevaron a marchar sobre Roma, como hemos visto, anterior por la fuerza de las armas. Las consecuencias de la toma de Roma por Sila fueron desastrosas. En los comicios del año 87 fueron elegidos cónsules, ya antes he mencionado algo, pero ahora hablaré un poquito más de ello, Neo Octavio, aristócrata, moderado sí, pero aristócrata, a fin de cuentas, y Lucio Cornelio Cigna, miembro del Partido Popular, de los populares. Este hecho, Lutarco lo interpreta como una manifestación del desagrado popular ante el comportamiento de los cónsules del 88. Es decir, ahora eligen, digamos, de los dos sectores para ver si llegaban a algún acuerdo. pero yo creo que los acuerdos en política son tan complicados y tan difíciles que no se consiguen ni en el siglo XXI. Es decir, estamos en eso. Bueno, esos cónsules representaban, en principio, una postura moderada. Ahí tenéis una moneda de Sila conmemorando su triunfo sobre Yogurta, no voy a mencionar mucho de ella, y aquí otra moneda de Sila como cónsul de Roma. Ahí tenéis un texto que ya prácticamente nos habla sobre la enemistad tan grande, el odio de Sila contra Mario. Sila entró en el Senado, hizo votar la condena a muerte para Mario y para otros de sus allegados entre los que se encontraba el tribuno de la plebe Sulpicio Rufo, como hemos visto. Puso precio a la cabeza de Mario con absoluta falta de nobleza y de política. Con estas medidas, Sila provocó irritación en el Senado, aunque éste no llegó a manifestarla, pero la hostilidad y el deseo de venganza del pueblo se hizo evidente a través de una serie de hechos y para salvaguardarse del odio popular hizo que fuera elegido cónsul un miembro del partido contrario, precisamente Lucio Cigna, del que hemos visto anteriormente. Bueno, todo esto pasaba en el Senado en Roma y Sila, antes de marchar con sus tropas para dirigir el ejército de Oriente, para dirigir la guerra contra Mitrídate, hizo jurar a ambos cónsules, los dos que parecían moderados, que iban a pactar una política moderada, que pactaran, que juraran respetar el ordenamiento que había quedado establecido en el Senado, dejando el control militar de Italia a su colega Pompeyo Rufo. Cigna no va a respetar en absoluto ese acuerdo, ni respetó sus promesas, ni respetó nada. Inició inmediatamente una política de reformas radicales, de acuerdo con los planteamientos de la Facción Popular, ante la oposición victoriosa de los partidarios de Octavio. Cigna reunió a las tropas de Italia, reclutó otra de los Agnita y Lucano, e hizo regresar a Mario de África. Ya lo hemos visto antes, que se puso al frente de un ejército heterogéneo. Cigna y el viejo Mario entraron en Roma provocando el pánico y el terror, como he dicho Don Binan. Por segunda vez en la historia de Roma, un ejército con armas ocupó la ciudad, masacrando a todos aquellos que se consideraban los opositares al régimen. Ese periodo pasó a la historia, a la memoria de los libros de historia como Cignanus Tempus, el tiempo de Cigna. El baño de sangre que siguió fue visto por los autores antiguos con profundo pesar. Probablemente muchos de los relatos derivan de la memoria de Sila. Si la sabéis que cuando se retiró se dedicó a escribir sus memorias, o de alguna tradición favorable a Sila. Muchos huyeron, pero la mayoría de la aristocracia senatorial permaneció en Italia e incluso en Roma, colaborando con el gobierno de Sila. Durante tres años, del 86 al 84, Sila llevó las riendas de la República como cónsul con una gestión personalista, autoritaria, que toda la tradición historiográfica ha considerado tiránica, como un verdadero tirano. Tras ocupar Roma, su actitud fue vengativa contra los miembros de la nobilita senatorial y el primero en caer fue Octavio, al que ya vimos y vimos el texto, no sé si lo he vuelto a repetir ahí, el texto, por el cual Octavio fue condenado a muerte y ejecutado y su cabeza colgada en los rostros. Sila, entonces, fue declarado enemigo público, su casa fue incendiada, se confiscaron sus bienes, se le quitó toda propiedad que podía tener él o sus amigos y partidarios. a partir de entonces, la labor de Cigna, que fue reelegido cónsul hasta el 84, estuvo encaminada esencialmente a conseguir un acuerdo entre las opuestas facciones de Roma, intentando una reconciliación, pero esa reconciliación nunca llegó. Cigna continuó actuando contra Sila, de alguna manera, entregó el mando de las legiones de oriente a otro cónsul, al cónsul Lucio Valerio Flaco, que emprendió por su cuenta acciones contra Mitrídate, pero los soldados se van a defectar, se van a defectar de Valerio Flaco, se van a pasar casi en masa al ejército de Sila y pronto también Valerio Flaco fue asesinado por Fimbria, por Lucio Flavio Fimbria, que se va a poner a las órdenes de Sila, con lo cual, prácticamente todo el ejército va a estar ya a las órdenes de Sila, lo que le va a permitir de alguna forma, firmar una paz favorable a Roma con Mitrídate, por esa paz firmada en la paz de Dárdanos, por la que Mitrídate se comprometía a devolver los territorios ocupados, entregar prisioneros y fugitivos, entregar parte de la flota y pagar incluso una indemnización metálica de 2.000 talentos a Roma. Y cuando creyó que ya tenía en oriente todo solucionado, que todo estaba terminado, que Mitrídate ya había pactado la paz, escribió al Senado solicitando que se le restituyese su dignidad, sus propiedades, sus familiares, sus amigos, etcétera, sus honores, pero los cónsules de ese año, Cibna y Papirio Carbón, en el año 84, en lugar de la reconciliación comenzaron a reclutar tropas con la intención de combatirles en la propia Grecia, como ya hemos visto. Entonces, a partir de ahí, Sila va a comenzar ya a proponer el ataque o el asalto a la propia Roma. En la primavera del año 83, Sila desembarcó en Drindisi con cinco legiones. En cuanto se tuvo noticia de su llegada, todos los enemigos, todos los enemigos de este, principalmente de los Marianís, Neopompeyo y algunos otros se van a poner partidarios del propio Sila. Los comicios urbanos del año 82 designaron al joven Mario y a Papirio Carbón como cónsules. Sin embargo, la situación evolucionó de alguna manera favorable para Sila, sobre todo después de una victoria en Sacriporto ante las tropas de Mario. Poco después, Sila entra en Roma, sin apenas oposición, la guerra va a continuar algunos meses más y la batalla final va a tener lugar en las proximidades de la llamada conocida Puerta Colina donde se produjo la victoria definitiva gracias a la acción de Craso que hizo retrodecer a Sarnita y a Lucano. Pero en este capítulo y el joven Mario y sus partidarios se suicidaron para no caer o evitar de alguna manera la revancha la revancha del propio... Aquí tenéis un anverso y un reverso de un denario de Sila. Una inscripción de Sila en la que aparece como Imperator. Se puede leer, claro, Imperatori. Este es el grabado que representa la batalla de Sacriporto en la Puerta Colina a la que me he referido hace un momento. Y otra inscripción en la que ya aparece la palabra Dictatori donde fue nombrado Sila. Bien, vamos a entrar un poco en la organización política que va a dar Sila a su gobierno en Roma. En realidad, cuando él llega de todo el aparato institucional del Estado romano estaba prácticamente paralizado. Era necesario poner nuevamente en marcha toda la maquinaria del gobierno. Para lo cual, Sila va a recurrir a una magistratura extraordinaria como era la dictadura. Pero ahora la dictadura va a revestir una característica especial, una característica singular. Pues iba a ser dictator para siempre. Una dictadura ilimitada. Y la iba a ejercer sin control institucional. Nadie podía controlar esa dictadura. y para ello una ley se dio una ley a propuesta de Lucio Flaco por la cual Sila fue nombrado dictator legibus scribundis et republicae constituendae. Es decir, el Senado va a ratificar y va a decretar mediante una ley la dictadura del propio Sila. Y como dictador es como va a ejercer todo su poder y todo el control de Roma posteriormente a su llenada y su triunfo sobre Mario, su hijo y su descendiente. Una vez resuelto el problema legal Sila se dispuso a celebrar su victoria sobre Mitrídates hecho por el que fue aclamado como salvador y padre de la patria. Le fueron tributados numerosos honores. Es decir, por ejemplo, entre esos honores se le permitió que le acompañaran 24 lectores cuando solamente los cónsulos llevaban 12. A él se le va a conceder 12. Bueno, el derecho a usar el epíteto de Félix en las monedas como hemos visto en las inscripciones y demás aparece el epíteto de Félix. Y de Epafroditus se le conceden multitud de dignidades, se le hacen multitud de estatuas y se le permite o hace él, permite que se haga la celebración de unos fastuosos juegos de gladiadores en su honor. Todo iba encaminado en resaltar su condición de un ser superior, de un ser casi divino, por así decir, de un emperador de Roma al estilo que luego más adelante sucederían. De hecho, se le podía considerar como un monarca sin corona, ya sabéis que Carcopino, entre otros, escribió una monografía sobre Sila o la monarquía Manqué, hace ya muchos años de ello, pero el libro, yo lo leí repetidas veces, un libro muy bien escrito y con mucho, con mucho cuidado en todas las interpretaciones de los textos y demás. Bien, pues, digo que se le, se le podía considerar como un monarca sin corona, pero esa aspiración a ser rey monarca, nunca parece ser que estuvo en la mente de Sila. Y que, probablemente, yo pienso que sea solamente una conjetura de toda la historiografía posterior y sobre todo, historiadores que lo han querido considerar así. bien, para las elecciones del año 81, el año siguiente, fueron elegidos sus dos candidatos que seguían sus dictámenes, es decir, esos candidatos actuaban como cónsules, pero él en medio como dictador, es decir, que realmente ahí no había un biconsulado, sino había un dictador que hacían los dos cónsules lo que él decía. Sila, con todo el poder en sus manos, puso en marcha una política de venganza y de castigo sobre todos sus adversarios, que la tradición ha transmitido con el nombre de proscripciones, que Javier conoce muy bien, que fueron, en realidad, una depuración política en toda regla. Aparecieron una serie de asesinatos, una oleada de asesinatos basolars Roma, en medio de un ambiente de terror, de incertidumbre. Comenzó la matanza de miles de prisioneros a Nita, en fin, una serie de, todo eso ante la figura tranquila y pausada del propio Sila, que incluso estando en una reunión en el Senado, oía los gritos de las muertes y él decía, ah, son solamente unos maleantes a los que le están dando un castigo y, en fin, estaban asesinando a más de 6.000 personas. Bueno, para evitar represalias indiscriminadas, ahí podéis leer el circo, el texto ese que he puesto ahí, al que me he referido, si la petición del Senado dio a conocer públicamente las listas con los nombres de aquellos a que iban a ser castigados, proscritos. La primera lista de proscritos fue fijada no solo en Roma, sino también en otras ciudades y afectaba única y exclusivamente a unas 80 personas e incluso se establecían premios para aquellos que delataban, que denunciaban, que asesinaban, que mataban y recompensas para los propios asesinos. Es decir, que esto todo fue tal. Los bienes de los proscritos, ahí tenéis otro texto en el que se hace alusión a todas estas proscripciones y a la lista de los proscritos y cuando se le decía que a quienes iban, él decía siempre que solo había incluido en la lista a los que se acordaba, que los demás vendrían después. Es decir, porque nadie estaba seguro, nadie podía estar seguro en Roma, ante la posibilidad de que la próxima lista saliera a tu nombre. Los bienes de los proscritos quedaron confiscados y sus descendientes condenados con la pérdida de algunos derechos civiles. Con la venta de estos bienes, los más beneficiados fueron el propio Sila, sus partidarios, que se hacían adjudicar propiedades a precios ridículos. Craso, por ejemplo, todos sabéis de la riqueza de Craso, amasó una gran fortuna gracias a las expropiaciones de los bienes de los proscritos. Es decir, aprovechó la coyuntura y él compraba a precios ridículos propiedades muy valiosas. Además, los esclavos de los proscritos se convirtieron en libertos al servicio de Sila. Fueron los llamados Corneli, a los que dio él precisamente su nombre, los Cornelio, que en número de más de diez mil o diez mil actuaban como un ejército personal, como una guardia personal del propio Sila. Es decir, que lo protegían, lo amparaban y lo ayudaban. Es decir, a ver quién se atrevía a atacar a Sila con esa guardia personal de diez mil tíos fuertes y potentes. A mediados del año 81 se puso fin a la lex Cornelia de proscripciones. Se acabó con las proscripciones, pero apareció una nueva ley, la lex Cornelia de majestate. Por lo cual, con esa ley van a continuar, porque con esa ley se permitía que todo aquel que infligiera o hablara mal del dictador o hiciera algo de alguna manera que no fuera considerado bien para la dictadura y demás, pues podía ser condenado también y podía ser ejecutado. Por lo tanto, las ejecuciones iban a continuar. Bien, sin entrar mucho más en el tema de las proscripciones, que hay muchos artículos, muchos libros que podéis leer, yo, a pesar de todas esas proscripciones, a pesar de todas las proscripciones de Sila, creo que no representaban ninguna novedad. Nada que no hubieran hecho antes los adversarios políticos suyos. Mario, Cigna, habían hecho prácticamente lo mismo. No habían hecho lista, pero habían asesinado a tantos o más que él. Pero, a Sila se le atribuye el mito de la crueldad. Se convirtió en un dato permanente, avivado por la propaganda y por la historiografía adversa a Sila. En especial, la historiografía cesariana. La aportación más interesante de la moderna investigación es que las proscripciones no fueron operaciones fríamente calculadas para la eliminación de individuos peligrosos o de una venganza política. La mayoría de los asesinados pudieron serlos simplemente por rencillas u odios personales. Todos recordamos lo que pasó en la Guerra Civil. A veces, se mataban por odio personal, no por ideologías o por otro tipo de cosas o demás. Era la práctica habitual que tenían los vencedores. Tú me caes mal y como eres vecino mío y tienes tal y te lo voy a quitar, ¡pum! Te corto la cabeza, te acuso y ya se acabó esa enemistad. Bien. En cuanto al número de proscritos, ¿cuántos al final en número? No se puede saber, no sabemos un número exacto. La identidad, tampoco podemos saberla. No hay textos claros que nos hablen de qué personaje. Bueno, sí, sus enemigos políticos, pero no más. Por tanto, no hay muchos datos y no vamos a incidir mucho en ello. Una vez instaurado en el poder, de manera definitiva como dictador, Sila va a llevar a cabo su plan de reformas y de reconstrucción de la República. Para ello, Sila reorganizó la Constitución con el fin de transferir la soberanía del Senado, perdón, de transferir la soberanía al Senado. Nuevamente, darle la soberanía no al pueblo, sino al Senado. Sus leyes, emanadas de sus poderes dictatoriales, iban dirigidas a tres elementos básicos. Contra la Asamblea Popular, los comicios y los tribunos de la plebe, que son los que siempre habían estado en contra de sus actuaciones. Contra las magistraturas y el ordo ecuestre, que también había, se había opuesto a muchas de las leyes de Sila. No trató de abolir, por ejemplo, la Asamblea Popular. En su actuación contra ella no trató de abolirla, ni de quitarle omnipotencia a los proyectos de ley. Solo determinó que todos los proyectos de ley presentados a la Asamblea por un tribuno de la plebe, tenían que contar previamente con la autoritas patro, el obstat del Senado, y la autorización senatorial. Si no tenía esa autorización, claro, y cualquier proyecto que llegaba al Senado y no le daba autorización, porque Sila decía que no, pues no podía. Por lo tanto, fueron perdiendo privilegio los tribunos de la plebe, como por ejemplo perdieron el privilegio del derecho al veto, ya no podían interponer la interquesio, just interquisiones, no podían interponer el veto ante una medida que consideraban contraria, con lo que hizo del tribunado popular el final de una carrera política. Ya, si tú llegabas a tribuno, ya no tenías posibilidad de avanzar en el curso honorum, con lo cual, prácticamente, nadie quería ya ser tribuno de la plebe. Ahí tenéis un texto en el que nos habla también de todas estas reformas y que he estado hablando y demás. Pero, entre ellas, como he dicho, va a actuar contra la Asamblea Popular, los tribunos de la plebe, pero va a regular también el orden de la magistratura, es decir, el cursus honorum, va a intervenir en el cursus honorum. Los magistrados debían ser nombrados en estricta rotación. Cuestores, traetores, cónsules. Es decir, que nadie se podía saltar ese orden establecido y no podían desempeñar dos cargos sucesivamente. que si uno había sido hasta el periodo decimal, hasta los diez años, no podía ser elegido. Ese intervalo decenal, decenal, no decimal, decenal, entre la elección de los cónsules, va a establecerse también en sus medidas y fijó la edad mínima para acceder a cada magistratura. Con veintinueve años podía ya ser pretor. Perdón, cuestor. Con veintinueve años podía ser cuestor. Con treinta y nueve pretor y con cuarenta y dos cónsules. Es decir, que tenían que cumplir una edad determinada de madurez para poder ejercer esas magistraturas. Además, suprimió la censura y aumentó el número de magistrados. Ocho pretores y veinte cuestores. De alguna manera, también reguló la administración provincial. Los gobiernos provinciales ya no se confiaron a los magistrados en ejercicio, los que tenían imperio, los que tenían poder militar, un imperio, sino magistrados que habían ejercido el cargo y solamente por un año, aunque el Senado decidía a qué provincia se les iba a descenar, si la Galia, si Salpina, si Hispania, ulterior, etcétera, etcétera. Para regular sus actividades, presentó una ley sobre la traición. Es a la que me he referido antes. La traición, digamos, al dictador, a su gobierno. La llamada Lec Cornelia de Majestate, que luego la utilizarán en el imperio, muchísimos emperadores para cargarse a todo aquel ajeno a su manera de pensar o a su sentimiento. Por esa ley se castigaba duramente la falta de respeto, no solamente al dictador, a los cónsiles, sino a todos los magistrados y a sus funciones. Y al mismo tiempo, se controlaba la gestión del poder ejecutivo, prohibiendo a los gobernadores que flanquearan con sus tropas y sin permiso del Senado las fronteras de su provincia. Es decir, que los gobernadores no podían, como habían hecho el propio Sila y como habían hecho otros con sus ejércitos, ir hasta Roma. Para reforzar la autoridad del Senado, elevó su número a 600. El doble que tenían antes, de 300 senadores pasó a 600. Evidentemente, el Senado había quedado muy mermado porque se habían perdido muchos miembros durante las guerras, la guerra civil, se habían eliminado a otros mediante las proscripciones. Introdujo en el Senado a muchos oficiales de su ejército, cuyo único mérito era la fidelidad a su persona, el enchufismo particular, pues lógicamente lo se va a emplear a manos llenas. y reclutó a otros de las filas secuestres, particularmente entre familias municipales itálicas. Su finalidad era proporcionar los jueces en los tribunales permanentes, las llamadas cuestiones perpetuas. Estas medidas parecen descartar la tópica hostilidad de Sila contra el ordo ecuestre. Parece que no era tanto lo que tenía contra el ordo ecuestre. Eso lo habían hecho creer los demócratas posmarianistas. También intentó de alguna forma influir y acabar con los, digamos, los méritos de los caballeros. Les quitó el control de los tribunales de justicia, el arrendamiento del impuesto de Asia, su privilegio honorífico, les quitó incluso los asientos especiales que tenían en el circo e intentó con otras disposiciones, que no vamos a analizar detenidamente, terminar con los abusos, la intriga y la corrupción electoral. También reguló e incrementó el número de pontífices y de augures y demás. Se restauraron templos, se hicieron una serie de obras públicas, etcétera, etcétera. Bien. Siempre había confiado en su buena suerte, como veremos. Voy a finalizar ya porque yo creo que me estoy alargando demasiado. Voy a finalizar tratando el tema de la retirada de la vida pública de Sila. Su abdicación, por qué abdica, por qué se va cuando tenía todo el poder en sus manos y pudiendo incluso haberse convertido en un rey, como he mencionado antes. Es un tema que, como he dicho, me ha gustado de siempre. Es muy enigmático y muy sorprendente a la vez que un personaje de estas características, como Sila, que tras muchas dificultades políticas, dificultades militares, dificultades institucionales, de gobierno, etcétera, se había alzado con todo el poder de la república. Tenía en sus manos absolutamente todo el poder. Es incomprensible que tuviera la inesperada decisión de retirarse de la vida pública, dejándolo todo y convertirse en un ciudadano particular, privatus, como dicen los textos. Y aunque resulte paradójico, eso es lo que hizo Sila. Yo creo que pocos políticos en la vida han hecho eso. Pocos. Ni en la antigua, ni en la moderna, ni en la contemporánea, ni en la actual. Nadie se quiere ir del poder. El poder engancha el poder, lo tiene uno y parece que ya ese poder lo convierte en más poderoso todavía. Bueno, pero, aunque resulte paradójico, Sila lo abandonó todo, y se retiró a una villa privada, dejando el poder en manos del Senado y de todos los agentes. Se han intentado explicar de miles, miles maneras las causas de por qué hizo esto, por qué se retiró. Hay quienes piensan, algunos historiadores, que se vio obligado a abdicar por un complot entre Pompeyo, Cicerón, el grupo de los Metelos, etcétera, etcétera. Otros porque piensan que sería un peligro que se convirtiera en monarca, que lo pensaban y tal. Bien, otros piensan que fue probablemente por problemas de salud, que los tenía y graves, como sabemos, porque a pocos años murió. Y otros, incluso por el fracaso que le supuso su intento de revitalizar la República, que finalmente parece que no lo consiguió. y finalmente, incluso hay quienes creen que no hay ningún motivo ni nada inexplicable, ni nada misterioso, y que Silas se retiró simplemente cuando creyó que sus reformas habían terminado, quedándose él como observador activo de la vida pública. Él se retiró y miraba con sus anteojos de lejos todo lo que pasaba. pero hoy día todas esas explicaciones siguen sin convencer, a mí por lo menos no me convence, por lo que yo creo personalmente que debió suceder o debió de ocurrir algo que se nos escapa, que no sabemos qué y por qué, no sabemos cuál sería el motivo. Y creo que realmente estamos ante otro más de los grandes enigmos que hay en la antigüedad, el enigma de Silas, de la retirada de Silas. ¿Por qué? Si alguno de ustedes lo descubre, lo escribe, por favor, y me lo cuenta. No existe una explicación convincente. Lo único cierto es que Silas abdicó de todos sus poderes ante la Asamblea Popular sin aceptar el proconsulado que se le atribuía el gobierno de la Galia Cisalpina y manifestó incluso estar dispuesto a rendir cuentas de toda su gestión ante la opinión pública. Despidió a los lectores que tenía y regresó a su casa como un suple ciudadano. Ahí tenéis el texto en el que lo dice que se expone su persona ante todos aquellos que quisieran pedirle rendición de cuentas. Poco después se retiraba para descansar a la villa que poseía en la Campania, la villa de Puzzoli, en el Golfo de Nápoles, y allí permaneció lúcido, divertido, hasta el mismo día de su muerte, acontecida por una enfermedad incurable a comienzos del 78. Allí, parece, se dedicó a escribir su memoria y a celebrar verdaderas orgías con los amigos de su teatro, de su juventud, etcétera. Eso también en este otro texto podéis verlo ahí. Tras su muerte, un grupo de sus veteranos, del ejército de Cornelius que tenía y de sus amigos más entreñables, llevaron su féretro desde su villa hasta Roma y en el campo de Marte construyeron una gran pira, incineraron su cadáver y le dieron sepultura. Como veis en este texto, finalmente, a la hora novena, pusieron el cuerpo en la pira. Se levantó un fuerte viento que soplaba hacia la hoguera, lo que levantó una gran llama que aceleró la recogida de los restos para su entierro. Una vez que la pira se extinguió y el fuego se consumió, cayó una fuerte lluvia que se prolongó hasta la noche, de modo que parecía que la fortuna que siempre había perseguido a Sila había querido permanecer junto a su cuerpo hasta que recibiera sepultura. Aquí la lluvia, etcétera, etcétera, todas esas milagrerías que no sabemos hasta qué. El sepulcro está en el campo de Marte. La inscripción, según se cuenta, la dejó escrita al propio Sila. Viene a decir que ninguno de sus amigos la había sobrepasado a la hora de tratar bien ni ninguno de sus enemigos en tratar mal. Es decir, que es ambiguo como siempre. Bien, con él desaparecía una de las figuras más controvertidas y enigmáticas de la historia romana. Es muy difícil juzgar la obra política de Sila. Con sus reformas la república había salido reforzada en su apariencia constitucional, pero había quedado mortalmente herida en sus principios. Sus reformas permitieron que todas las instituciones, todas las clases sociales quedaran debilitadas, a excepción del propio Sila. El pader ya no pertenecía a nadie, solo a él, ni a magistrados, ni a senadores, ni a caballeros, ni a ciudadanos. Todos ellos no eran más que un engranaje de una máquina que debía recibir sus impulsos de fuerzas exteriores. Sus contemporáneos y con frecuencia los historiadores modernos solo han visto en Sila el restaurador de los privilegios arcaicos de una aristocracia incapaz, una aristocracia que a la postre será la que apoya a gusto y la que la acabe con el dominio del pueblo. Su obra política, analizada minuciosamente, demuestra que sus reformas no fueron sustanciales. Ni manifiestan visión de futuro. Ciertamente, Sila devolvió al Senado el control del Estado, pero no se preocupó suficientemente de los personalismos ni de las ansias individuales de poder. Bastaba que surgieran individuos ambiciosos capaces de armar un fuerte ejército para desatar de nuevo los peligros de la guerra civil, como así ocurrió años más tarde. En mi opinión, y termino, lo más importante de la obra de Sila fue su intento de realizar unas reformas ciertamente moderadas, alejadas de todo extremismo y con un sentido filosenatorial. Aunque, de vez en cuando, tuve que aplicar medidas violentas propias de la época. Insistir en el hecho de que en su reacción surgieron aventureros políticos dispuestos a no desperdiciar ninguna ocasión para opoderarse del poder mediante un ejército personal o en el régimen silenio o que su régimen estuviera corrompido y ver en todo en ello una contradicción con la tradición aristocrática me parece un completo error, puesto que no es posible considerar aristocrático a un régimen que favoreció a los caballeros y a los pueblos itálicos, también los favoreció. Finalmente, concluyo afirmando que Sila efectivamente pudo haber sido un monarca absolutista, como lo sería más tarde Augusto, pudo incluso ser un rey, pero no lo fue, seguramente, porque la sociedad no estaba preparada para ello, ni tampoco se daban las condiciones necesarias. Lógicamente, no se le puede achacar toda la responsabilidad de la caída de la república, pero sí el que sentara las bases de la monarquía absoluta que impusieron más tarde, primero César y luego Augusto. Y creo que con esto es todo lo que puedo decir de estos dos grandes hombres ilustres de la historia antigua durante la república. Esa es la villa y ahí os despido con la imagen de estos dos personajes y esperando a que las preguntas de la gente, pues podamos hablar un poquito más. Gracias. Un saludo.